Durante la crisis, la mitad de las pymes han desaparecido y dos de cada tres no superan los dos años de vida por problemas de financiación. Las claves sobre los aspectos financieros que debe conocer todo emprendedor se han recogido en el libro Los emprendedores y la recuperación económica, como desarrollar y financiar más proyectos empresariales con éxito, publicado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros con la colaboración de la Universitat Politècnica de València. Es un libro diferente, no habla tanto de historias de éxito o de temas concretos microeconómicos de un emprendedor que a veces está muy bien para hacer una película pero no es operativo para la vida diaria, sino que es un libro que habla de, como diría un economista, una caja de herramientas. La caja de herramientas necesaria para todo emprendedor. Si tienes toda la caja mejor, pero si no tienes toda la caja hay que saber qué te falta y dónde encontrarlo. Para eso está el libro. El Instituto Ideas ha participado en el capítulo titulado Spin-off, una alternativa de éxito. La importancia de los spin-off tanto para la sociedad como para la universidad, como para los mismos investigadores, promotores de la empresa. Un poco también hablamos de las barreras con las que se encuentra un spin-off o un investigador cuando quiere montar una empresa a nivel de financiación, a nivel de carencia de habilidades empresariales. Y luego, por finalizar, concluimos con propuestas desde el punto de vista de formación, de adquirir habilidades empresariales, de financiación para poder reforzarlos. Por su parte, el Centro de Investigación en Gestión de Empresas ha participado con un capítulo sobre emprendimiento social. Nos hemos centrado en contar nuestra experiencia en la organización de jornadas de emprendimiento social en la UPV y contar un poco las líneas de trabajo que a nivel de la investigación se están desarrollando en ese tema y la visualización de casos de emprendimiento social de éxito que existen. El libro ha sido presentado en el marco de la jornada Emprendiendo desde la Universidad, celebrada en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y ha contado con la participación de emprendedores de éxito que han contado su experiencia.